Este palomo es de un amigo mío, que hace unos cruces muy buenos, y ha salido muy bonito como veis. Pero el cruce no lo puedo decir. Está un poco cojiote con el conque del estrelló con el móvil encima, porque aquí no entra nadie nada más que él. Y extraña. Estamos en Sevilla, en un pueblo de las Jarafes. Como veis, me voy a retirar un poco, a ver si quiere arrullar. Parece un poco oscuro. El palomo es precioso. Voy a poner cerca, cerca, que se vea. Como lo veis, ahí. Ya vale, ah. Si lleva, no lo sabemos. Ya vale, ah.